Central FM Equilibrio. Estoy aquí con mi querido Don Dinero. Querido Alberto, empezando este año y con perspectivas interesantes. Muchas felicidades, Pedro. Igual para ti y para tu familia querida. Y bueno, Pedro, pues ya que hablabas del tema de la reforma fiscal fallida que no se dio en la época del presidente Ernesto Zedillo, bueno, pues ahora mismo, pues ya sabemos, con una economía que no está creciendo, pues la recaudación impositiva también está cayendo. Y hablábamos, platicábamos fuera del aire, Pedro, del nivel de recaudación que se tiene en el país del 16 por ciento del Producto Interno Bruto, que es bajísima, es una de las recaudaciones más bajas entre los países de la OCDE. Y hay un gran desafío y es un tema que se ha quedado pendiente. Este año, con una economía que va a crecer 1 por ciento en el mejor de los casos, Pedro, pues esto mismo se va a reproducir, o sea, va a caer la recaudación fiscal y bueno, en el presupuesto tampoco hay grandes márgenes de maniobra, sobre todo para los estados, que van a tener grandes limitaciones porque se les restrigió mucho en materia de contribuciones a los estados, conforme a lo que se aprobó en el Congreso en lo que es el presupuesto de la Federación. De ahí que, bueno, el año pasado, Pedro, platicábamos, el rubro de vinos y licores concluyó con la preocupación en torno a las amenazas de imposición de gravámenes estatales. Lo platicábamos aquí, la industria, la comisión de la industria de vinos y licores civil, pues tuvo que multiplicarse para lograr algunas iniciativas en el Congreso. Venía una de Oaxaca, una en Oaxaca, con Alejandro Murat. Venía una en Guanajuato, venía otra aquí en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Y bueno, creo que este es un tema que va a seguir dando guerra. Bueno, ellos están, pues, digamos, en pie de lucha para tratar de detener este tema de la recaudación estatal, que obviamente, pues, es una muy mala noticia para la industria de vinos y licores. Entonces, esta industria significa un consumo anual de 31 millones de cajas, 9 litros, con un valor de 73 mil millones de pesos. Y el año pasado, Pedro, la industria de vinos y licores, con todo y que la economía no creció, en unidades se tuvo un crecimiento del 3%. Claro que ya en facturación, bueno, también fue un año bastante lento para esta industria, como el resto de las industrias, porque el consumo no estuvo en sus mejores momentos. Y decía que, pues, el tema de los nuevos impuestos no es la mejor noticia para la industria de vinos y licores, porque de por sí esta industria trae una carga impositiva, Pedro, del 77%, y justamente con una carga de esa naturaleza, pues, ¿qué sucede? Se detona la informalidad, lo que tú mencionabas al principio. Y ahora, pues, la informalidad representa el 36.4%. Es un mercado en lo que se deja de pagar, es importantísimo. Y, bueno, obviamente, pues, esto también ha generado el crecimiento del segmento formal. Aquí estos sí pagan impuestos, pero es el segmento formal del producto barato, del producto de aguardientes. Precio bajo, dudosa procedencia. Ellos también han crecido mucho. Ya representan el 25% de las ventas de la industria de vinos y licores. O sea, ya está la ilegalidad con el 36.4%. Y ahora estos productos baratos de dudosa procedencia, 25% del mercado. Y sólo aportan el 4% de los impuestos. De ahí que, pues, Civil trae la propuesta con el actual gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar una revisión integral de todo lo que es el funcionamiento de esta industria para corregir las desviaciones que se presentan. Y, bueno, este negocio, el formal, está constituido por unas 50 empresas que sólo en tequila, en mezcal, en vinos de mesa, implican unos 96 mil trabajos directos. Y un tema relevante, Pedro, es que en la evaluación que se está solicitando es que se incluya también a la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza, ya sabemos, grandes intereses, se ha manejado por aparte durante años. Básicamente estamos hablando de dos grandes consorcios, Grupo Modelo, ahora le encabeza Carlos Lisboa, el Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, que le pertenece a Heineken, que esta compañía, digamos, conforman básicamente el noventa y tantos por ciento del mercado. Ellos tienen un Yeps incluso diferenciado del 26.5 por ciento contra el 53 por ciento de vinos y licores. Y el objetivo es que, bueno, si se va a revisar a fondo la industria del alcohol, alcohol es alcohol y se estima que la cerveza no debe quedar al margen, sobre todo porque el noventa y cuatro por ciento de lo que consumimos de vinos y licores o de alcohol es cerveza, noventa y cuatro por ciento. Somos un país chelero, chelero, pero así brutalmente. Y el otro seis por ciento son el resto de los productos, vinos y licores. Y, bueno, obviamente también en esta revisión se requiere modernizar el reglamento de la publicidad de la industria, un reglamento que data de hace 20 años. ¿Para qué? Para establecer reglas claras en un consumo más responsable, sobre todo porque lamentablemente ha crecido el consumo entre los jóvenes, que este es uno de los grandes temas. Y ahí es donde me parece que hay grandes telas, gran tela de dónde cortar. Así que este es un tema, Pedro, que habrá que seguirle la pista en este 2020. Y, bueno, también, Pedro, quisiera comentarles muy rápidamente en el escenario inmediato de este año que está arrancando, pues está la posibilidad de que las calificadoras degraden la nota de nuestro país y degraden la nota de petróleos mexicanos. Esto no se ha eliminado, está pendiente. Es probable que suceda en el transcurso del primer semestre. ¿Por qué? Porque, bueno, el bajo crecimiento va a traer como consecuencia presiones para las finanzas públicas, pero además está la situación financiera de petróleos mexicanos, que es también otro factor, digamos, en contra de la economía. Y, de hecho, pues al arrancar el año, Pedro, continúan, algo que ya había platicado aquí, continúan los rezagos con cientos de proveedores. Esto no se ha disipado. Lo curioso es que en las cuentas por cobrar de petróleos mexicanos probablemente no se refleje el tamaño de toda la problemática. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que en muchos casos ni siquiera Pemex está entregando facturas y esto está provocando, obviamente, que en sus cuentas por cobrar no se refleje la problemática que viven muchos proveedores. Para los proveedores, el peor de los mundos, Pedro, porque imagínate, tú ya le trabajaste a petróleos mexicanos, no te reciben tu factura y no puedes ir al sector financiero para obtener crédito o bien factoraje. Y, obviamente, los impagos de petróleos mexicanos han seguido creciendo y esto probablemente serán de los temas que estarán evaluando justamente las calificadoras y uno de los temas a los que habrá que seguirle la pista. Y, bueno, Pedro, solamente decirles que todo esto hay que seguirle la pista en centralfmonline.com para que ahí tengan mayores elementos de juicio. Si quieren escuchar con mayor detalle esta intervención de Alberto, háganlo ahí en centralfmonline.com. El futuro es la digitalidad y el presente es avasallador a esta presencia digital. Y ahora que decías que México es un país chelero, fíjate que hay una razón. Resulta que cuando vino la conquista hubo una orden del reino de España de que se prohibía que se plantaran uvas. No se podían plantar uvas porque la industria del vino era europea. Entonces, los más abandonados, que eran allá hasta la esquina, hasta Argentina, ellos fueron los que se descuidaron tantito en la corona y empezaron a plantar sus uvas. Y por eso Argentina y Chile tienen una presencia vitivinícola mucho más grande y con más tradición que la de México. Incluso gran parte de su uva tanino era una rebaba que no querían los franceses. Y ahora es la base del vino argentino. Entonces, los mexicanos nos dedicamos a la chela. Porque eso sí se permitía. Al tequila. Porque era cebada. Al agardiente. Y el agave. El agave. Por supuesto. Ahí está la explicación. Pero si de una botella la mitad es impuesto... No, pues imagínate. Más de la mitad, Pedro. Más de la mitad. Se centenar tantos por ciento. Imagínate. De una botella. Pues el negocio no es de la vitivinícola. El negocio es del gobierno. Del gobierno. Así de fácil. Así es. Por eso la informalidad, ¿verdad? Y por eso la informalidad. Y fíjate, ahora que estuvimos en Argentina, hay una colonia que se llama La 31, que está detrás de la estación de trenes, que es una especie como de favela, ¿qué crees que hacen? Bebidas adulteradas. Ah, pues claro. Pues sí. Un fenómeno de la pobreza. Claro, claro. Y hablar. Así están las cosas, querido Alberto, como siempre. Como siempre, un gusto y excelente fin de semana. Igual y excelente año para todos. Y excelente año para todos. Y en Central FM Online, ahí escuchen a Alberto Aguilar. A la hora que quieran, durante el día central, fmonline.com. Ahí estamos transmitiendo. Y claro, con base aquí en la radio, en la capital de la República Mexicana, para 105 ciudades en el país, para los Estados Unidos y para países de América Central y de América del Sur a través de esta primera emisión central FM Equilibrio. Hacemos un corte y regresamos con más noticias.